Hola que tal, mi nombre es Luis Juan Valdez Guadarrama y quiero demostrarles algo de lo que habla de la calidad de nuestro trabajo. Vamos a observar esta camioneta, es una camioneta Nissan Pickup y tiene un kilometraje de 417 mil 340 kilómetros, creo que es un kilometraje ya de respeto verdad, pero la cuestión no se encuentra en esto, la camioneta está trabajando correctamente, vamos a ver a la parte del motor lo que me interesa mostrar. Esta camioneta es de una empresa, le hacen sus servicios constantes, nos indica el cliente, pero por problemas de emisiones nos lo trajo hoy. Nosotros vamos a realizar la afinación en esta ocasión, lo que quiero mostrar es esto, esta es la manguera de alimentación directa del tanque de la gasolina, aquí vemos lo que es la parte del filtro y vemos las condiciones de la manguera, está a punto de romperse, tal vez le hagan los servicios como nos indicó su cliente, correctos al tiempo que deben de ser, pero los pequeños detalles hablan mucho de nosotros, esta manguera si llegara a sufrir un daño, dentro de lo que viene siendo en un vehículo de carga constante que está muy probablemente saliendo a lugares foráneos, obviamente lo que va a pasar aquí es cuestión de un riesgo, un accidente y es algo tan sencillo como quitar esta abrazadera, esta otra, retirar la manguera, cambiarle su protección y poner una nueva. Eso habla mucho de lo que es la calidad de nuestro trabajo y por seguridad de nuestros clientes y por seguridad propia, ya que si nosotros hacemos el reemplazo del filtro simplemente y por momento de que quitamos nosotros esta manguera para hacer su reemplazo, llega a sufrir un daño, después obviamente el dueño va a pensar que nosotros fuimos los culpables o lógicamente nos podría reclamar que por qué no le explicamos de este problema. En nuestras conferencias hemos hablado mucho de la calidad que debemos de tener en nuestro trabajo, creo que esto es algo muy claro que representa esa calidad. Es un gusto brindarles este tipo de tips, mi nombre es Luis Juan, nos vemos después.